Aplausos 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 Y aunque me voy No me voy Y aunque me voy No me acento Y aunque me voy No me voy Y aunque me voy Y aunque me voy De palabras Pero no de Y aunque me voy, no me voy No, 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 no Que bien te suena, que bien te suena Cuando dicen mi nombre, que bien te suena Que bien te suena, que bien te suena De esta flameta guampa, de la que me cadena